Ya me quité hasta el sombrero y la curra que traía Ya cambié muchos modales, mi persona no es la misma Ahora si vivo feliz, por encima se me mira El amor es tu ruleta, es el albur de tu vida Cegada y luego se pierde, pero eso a mi no me agüita Dos o tres días las extraño y hasta el nombre se me olvida Los amores van y vienen, dice un dicho conocido Más vale estar de soltero que casado y deprimido Veinte amores han llegado y yo sigo solterito Yo no soy un mujeriego, solo tengo mucho amor He nacido enamorado, pero nunca mandilo Honor le hago a mi persona, es un don que Dios me dio En el amor nunca sabes, si es un amor verdadero Por eso soy cariñoso y todo mi amor entrego Pero si no me valoran a las tres y ahí nos vemos Los amores van y vienen, dice un dicho conocido Más vale estar de soltero que casado y deprimido Veinte amores han llegado y yo sigo solterito Más vale estar de soltero que casado y deprimido